Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esto tiene que ver con el piloto monigasco Charles Leclerc porque Charles Leclerc deja claro el ambicioso objetivo de Scuderia Ferrari en lo que resta de la actual temporada 1023 Fórmula 1 y bueno, como sabemos el piloto monigasco asegura que Scuderia Ferrari tiene que optar a ser segundo en el campeonato mundial de constructores para ello van a traer mejoras en las próximas competencias y bueno, porque como todos sabemos no fue para nada el esperado el rendimiento de Scuderia Ferrari para esta temporada 1023 Fórmula 1 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, luego de un difícil inicio para el conjunto italiano, ahora se replantean cuáles pueden ser los objetivos para ellos en lo que queda de la actual temporada 1023 bueno, en su caso, el piloto monigasco Charles Leclerc indica que lo mejor a lo que optan en Scuderia Ferrari es el segundo y aunque será difícil es lo que van a intentar conseguir las 10 competencias que van quedando y bueno, en lo que se lleva la temporada el equipo Micellado Maranelo fue una de las decepciones que se vieron los del equipo Micellado Maranelo pasaron de comenzar en 2022 como el mejor equipo con un doblete en la primera competencia y todo el primer tramo de la temporada anterior la disputa por el título a estar cuartos en el campeonato de constructores en este 2023 bueno, el paso atrás con el modelo SF23 Real habiendo conseguido únicamente 3 podios en las 12 competencias que se disputaron todas con formato sprint lejos de lo obtenido la temporada anterior y bueno, ahora dentro de Scuderia Ferrari se replantean las cosas que serán capaces de conseguir en las 10 competencias que quedan todavía por disputarse asegurando que, afirmando el mismísimo Charles Leclerc que su objetivo debe ser el de quedar segundos en el campeonato mundial de constructores y bueno, creo que es un objetivo realista en primer lugar debería tratar de ser segundo en constructores lo que va a ser un reto eso confirmó el mismísimo piloto Monegasco y bueno, aún así este objetivo no será para nada fácil porque actualmente hoy en día hay tres equipos luchando por aquel puesto que son Mercedes, Mercedes-Benz, Aston Martin, aparte de McLaren aunque tenga menos puntos le siguen compitiendo en pista en cada competencia y bueno y esto fue lo que declaró el mismísimo piloto Monegasco McLaren ahora está de vuelta a la lucha, Mercedes siempre fuerte Aston Martin un poco menos recientemente pero no tengo duda de que volverán así que este es nuestro objetivo, aparte con el propósito de cumplir este objetivo el corredor Monegasco confirma que van a introducir mejoras en su monoplaza con el propósito de arreglar los problemas que todavía están presentando y bueno, con esto concluyó el piloto el número 16 tenemos algunas mejoras que llegarán un poco más adelante en la segunda parte de la temporada que espero que marque la diferencia y nos ayuden a conseguir este objetivo y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao